hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de sport life tycoon y la verdad es que tenía muchas ganas de jugar este maravilloso juego dado a que me terminó gustando bastante quizás no es un juego que posiblemente les llamó mucho la atención pero la verdad a mí con estos tipos de juegos los tycoon la verdad es que lo pasó realmente especialmente fabuloso hace un momento terminé de grabar bueno para mí terminé de grabar el grande foto 3 el episodio número 2 y bueno quizás para ustedes no tenga pues como que es mucho percance el hecho de decir eso porque naturalmente ese vídeo se subió el día de ayer pero estoy tratando de grabar varios episodios para que todo eso se vaya guardando y no tener ningún inconveniente más adelante porque el sábado me voy a hacer un viaje entre sábado y domingo voy a estar fuera de casa lo cual me va a impedir que pues yo pueda grabar así que tengo que grabar de anticipo más o menos de aquí hasta el viernes naturalmente claro si me preguntan algo pues a priori en los comentarios los iré respondiendo porque no tendría ningún inconveniente en hacer eso pero a la hora de grabar los vídeos si voy a tener inconvenientes por ejemplo de que me digan no puedes esto por ejemplo en arque naturalmente es donde más me hacen como que las indicaciones o también en pues en minecraft que dicen ok esto podría resultar divertido o esto te podría ayudar a mejorar pues sus construcciones sus habilidades de juego en ese sentido posiblemente no pueda solucionarlo hasta el próximo día bueno hasta la próxima semana posiblemente pero mientras tanto podemos disfrutar de esta maravillosa serie que por lo menos a mí me gustaría terminarla hasta que nos coronemos como el mejor gran equipo de la historia la verdad no es como que seamos de momento el equipo más popular pero yo te digo que si llegaremos muy lejos la verdad y más y entre más apoyo en este vídeo o los vídeos de en general trataré de siempre que todos los vídeos sean lo mejor posible claro no siempre se puede porque estoy haciendo una gran diversidad de cosas pero voy a tratar de que relativamente todo sea perfecto dentro de lo que cabe sabes por qué por ejemplo en algunas series comunar si puedo adelantar en series de micro puedo adelantar pero por ejemplo aquí igual y si puedo adelantar pero posiblemente hay existen cosas que no sean pues cosas que nos gustaría adelantar verdad así que tenemos de momento otro partido amistoso y último partido de pretemporada prepara lo mejor posible el último partido de la pretemporada lo jugarás en el modo jugar partida como recordarán en el episodio anterior si es que lo llegas a ver siempre jugábamos en resolver partido y ahora terminamos creo que en de cierta manera el tutorial el cual dice pulsa jugar partido para disputar tu primer encuentro de verdad madre mía jugar partido de manera real se supone antes de empezar vamos a ver cómo funcionan los partidos para que puedas tener una idea general del juego claro que sí me agrada esa motivación esto es muy similar a legal legend top mid y adc no y también jungla por supuesto no nos olvidemos de jungla este es el campo de batalla donde se juegan las partidas o qué bueno partidos partidos este es nexus de otro equipo prácticamente igual que lol no si derroto al otro equipo terminamos el primer equipo que destruye el nexo rival gana la partida claro que sí los tres carriles el campo de batalla tiene tres líneas top mid y bot bueno bot yo le digo adc porque según recuerdo cuando quería meterme a jugar realmente un poquito más en legal legends que naturalmente dicen que no es muy recomendable meterse a jugar legal legend pero yo personalmente es un juego que realmente me gusta y tampoco considero que es un juego muy vicioso personalmente quizás si lo llegas a jugar con tus cuatro otros amigos posiblemente si se llegará a ser un vicio como en algún momento llegó a ser un vicio forno y para mí pero de momento no considero personalmente que sea un vicio a manera de juego quizás te digo que en ese tipo de jugar con tus amigos posiblemente sí pero de manera individual pues simplemente lo puedes disfrutar para o lo puedes probar para tratar de saber que se supone que es el juego si es que te llega interesante bueno bueno por ello se ataca el nexo rival claro que sí las distintas torres cada equipo tiene una torre en cada línea que protege el nexo para hacer daño el nexo primero debes derribar las torres de alguna de las tres líneas claro que sí y también los héroes que se asignan a cada jugador antes de la partida son los que derriban las torres y el nexo dependiendo de sus habilidades de daño los héroes necesitarán más o menos intentos para derribar las torres claro que sí cada quien tiene cinco personajes cinco integrantes y demás no y demás los héroes se enfrentan en cada una de las tres líneas según las posiciones de estos jugadores to admit y bot support o bot atacan defienden juntos ok y aquí es para atacar y defender sin importar qué y en cada enfrentamiento un héroe puede ganar el duelo y hacer daño a las torres o esquivar el ataque y pasar el turno sin ningún daño eso también está perfecto y el jungla juega en la línea del dragón hay una lucha por un dragón cada tres turnos y el equipo que consigue derrotar lo obtiene un bono durante los siguientes tres turnos en relativa el juego el de un legend también te da como que ciertas habilidades para poder atacar de una mejor manera pero tampoco es como que sea un jugador muy metido algo de ellos así que tampoco es como que me puedas preguntar qué cosas realmente se expone que el juego simplemente lo jugué como jugador casual y poco más aprendí un datos interesantes o importantes para no ser el insultado de las partidas porque bueno la comunidad del google legends te llega a insultar a veces demasiado por el hecho de no saber mucho del juego y ser un jugador relativamente siempre casual y bueno ahora ya estás preparado para afrontar tu primer partido a por la victoria aunque supongo que lo podemos hacer por primera ronda bueno magis victor ataque 61 esquivar 61 ok supongo que ganamos nosotros o ellos bueno 3 contra 2 ganamos nosotros no hoy ataque 64 ganamos bueno esto no estoy entendiendo relativamente nada otra vez se en línea de mi 65 de ataque 52 de esquivar y en mi torre 3 y en la torre de ellos 2 bueno ganamos nosotros no supongo que así debería ser no estoy seguro de que naturalmente se supone que debemos hacer pone que defendemos y atacamos esto es más raro de lo que podría yo imaginar la verdad bueno estas son tus probabilidades de impactar y esquivar ok de esquivar 61 de atacar 61 y viceversa no ok y también modifica los valores con el slider bueno la estadística no y usar el botón de empujar para atacar por esa línea ok por ejemplo en top yo puedo empujar pero también me atacan por mí no eso es malo para nosotros y si yo puedo empujar la línea otra vez más uy no me pidas que siga atacando hoy quizás podamos atacar por acá genial perfecto al parecer podemos seguir atacando por acá que creo que resulta favorecedor en nuestra parte no mejor dime que puedo seguir atacando por mí hoy falló bueno de 50 y 50 y tenemos más posibilidades de atacar que cualquier otra cosa ahí creo que está bien en esquivar estamos relativamente perfecto y estamos a una torre lo cual hace que tengamos ataque directo al nexus no y aparte de eso ok 20% a todas las habilidades no entiendo exactamente qué tipo de habilidades podemos llegar a usar pero supongo que estamos bien no y a pesar de todo estamos ganando no hoy falló como es que falla es algo cuando tienes el 65 por ciento bueno en fin si yo le subo uno más 76 muy bueno a máximo y me agrada tener todo a máximo línea top uy bueno quizás subirlo un poquito más porque no hoy estos quedarlos en un poquito más de ataque igual y estaría prácticamente perfecto de atacar doble y que todo sea relativamente perfecto lo malo es que ellos están atacando por la línea del top de una mejor manera no pero nosotros nos llevamos la victoria como prácticamente siempre no creo que la resolución rápida siempre ha sido una mejor opción la verdad victoria no y esto siempre se depara en una sola ronda no porque son partidos amistosos nuestro mejor nuestro mí no se supone que a pesar de que al inicio prácticamente estuvo medio muerto pero conforme pasó el tiempo hizo una mejor estrategia y una mejor resolución de problemas que eso la verdad está perfecto para nosotros el hype aumentó el hype dime que el hype aumentó relativamente bastante no tuvimos siete niveles que es un 59 por ciento haciéndonos ganar 2366 pavos seguidores nuevos ok me viene bien 752 y victoria 4000 ok de enero total 18 mil 458 que madre mía fin de la pretemporada de la pretemporada ha terminado y empieza la liga oficial de liga of heroes que muy similar league of legends de cara a la nueva temporada vamos a mudarnos a un apartamento nuevo el equipo necesita mejores instalaciones bueno claro que sí y nuevas instalaciones significa gastos económicos claro que así un billetito a saltarse lo bueno es que somos ingleses y no debería tener ningún problema en eso hemos logrado una plaza en la línea de liga of the heroes aunque empezaremos en la liga de bronce la sexta división hay patrocinadores que se han fijado de nosotros y debes elegir uno y ligada de bronce hemos conseguido una plaza en la liga de bronce la sexta división eso ya lo vimos y debes elegir un patrocinador para la nueva temporada aunque estos son los patrocinadores que tenemos disponibles para esta nueva temporada fíjate en el activo de la temporada los más ambiciosos te reportarán más dinero pero también serán más difíciles de alcanzar ok ingresos 60 mil 15 mil por semana 17 mil madre mía al parecer este menos por partidos ganados este me da 60 70 60 bueno a priori en general este me da 60 a 60 debería ser los que naturalmente son los que dan menos pero también veamos el lado positivo de el de sweet pit basketball 2 que son pues que nos dan por partido ganado 6.000 adjetivo de la temporada es ascenso permanece permanencia y campeón bueno lo del campeón y es el parte la realmente demasiado así que yo creo que voy a aceptar el bueno a priori creo que me gusta más la idea de ascender que posiblemente yo considero que podríamos llegar a ascender en esta primera instancia no veo demasiado complicada después de enfrentarnos a múltiples competidores en partidos amistosos no creo que sea tan complicado ascender verdad después de todo creo que se puede lograr y aparte nos dan ingresos suficientes para pagar pues salarios y demás no aquí tienen los jugadores actuales del equipo o que esos siempre son relativamente perfectos tus jugadores ahora tienen un sueldo dependiendo del patrocinador elegido tendrás más o menos presupuesto para salarios ok bueno cada quien tiene prácticamente equitativo aunque en nuestro jungla por tener mejores estadísticas tiene mejor salario siguiente y cambiar datos bueno cambiar datos no me gusta cambiar datos pero siguiente ok y ahora que eso es bueno una cinemática no bueno bienvenido a la presentación de yit y bueno y tiene otro y aquí tenemos a sus jugadores y al manager del equipo que parece un equipo demasiado bueno llegarán a ser el mejor equipo de league of the heroes no lo sabemos aún llegarán a ser el mejor no lo tenemos idea posiblemente hagamos algún que otro fichaje no sé si cómo funciona realmente esto del modo competente del modo competitivo del sport life que igual y podemos fichar a un jugador top top pero no sé llamando a tantos jugadores de tanto poder para que se incorporen a sus equipos vale hacer reuniones con otros bueno ya no me dio tiempo de leer pero tenemos algún inconveniente o porque la cinemática no tengo noción de por qué rayos se supone que está la cinemática ahorita mismo la verdad me gustaría saberlo pero madre mía en estas instalaciones apuesto a cualquier situación de que me encantaría vivir la verdad empieza la competición liga de bronce primer premio 20.000 según del segundo al tercero 10.000 cuarto al noveno 5.000 y del décimo al doceavo pues mil euros ok en el ascenso tu equipo menos 369 y 12 supongo que mientras tengamos el ascenso debería estar bien y al parecer si es posible así que vamos a seguir mientras tanto bueno mientras tanto tendré que llevar a cabo mis tácticas no bueno tácticas que primero un análisis perfecto para ver qué tanto nos van puntos de habilidades y un punto de habilidad para asignar ok esto ya ves va en serio con tronx gracias al nuevo patrocinador hemos podido mutarnos a un apartamento nuevo a partir de ahora deberás controlar todos los aspectos del club deportivos y económicos de lo contrario la directiva tomará medidas contra tu gestión madre mía eso no me gusta aquí puedes consultar todos los datos del equipo y tus jugadores este es en este nuevo apartamento tienes que asumir gastos como el alquiler los salarios aquí puedes ver las finanzas de tu equipo y aquí puedes consultar las clasificaciones del equipo y los rankings este es el calendario del equipo bueno ascenso a o a y lo más importante hay que ganar partidos para conseguir el objetivo que marca nuestro patrocinador y para conseguir el objetivo necesitamos contratar un entrenador que ayude a los jugadores y tenga distintas variantes a la hora de elegir la formación que disputará cada partido contra la contrata a tu primera empleado o baja que a veces la lengua se me trama pero bueno en la pestaña equipo puedes fichar a los empleados del equipo ahora necesitamos un entrenador ok ir al moral bueno supongo que podemos hacer eso equipo necesitamos un entrenador no contratado no contratado empleados jugadores patrocinadores bueno resumen ingresos como se supone que yo contrate a un entrenador me encantaría empleados bueno contratar empleado en bonos de entrenamiento y en esta casa solamente puedes contratar entrenadores de estados estrellas bueno cada uno es de dos estrellas jose un precio la verdad es que está muy flipante solamente dos estrellas y los jugadores y equipos tendrán más o menos ventajas dependiendo del nivel del entrenador ten en cuenta que los mejores entrenadores también tienen un salario más alto así que mejor velocidad de tareas de entrenador mejora la velocidad de tareas de entrenador creo que a priori voy a pedir que este chaval sea nuestro entrenador porque me parece mejor y de lo más económico hasta el momento la verdad quiero analizar quiero analizar y también quiero subirle esos puntos de tú que eres el smith que en teoría quiero que hagas más daño y quiero que hagas más daño un poquito más de daño nunca está relativamente mal las finanzas las finanzas no estoy seguro de cómo se supone que funcione todo esto pérdidas gastos temporada bueno de temporada ingresos por temporada 15 mil bueno me viene me viene un poquito bien tenemos 33 mil euros que bueno eso quieras o no pinta bastante bien lo de hoy alguien desconocido se ha colado dentro de nuestra casa a reunirse bueno hola se puede saber cómo has entrado hola soy un héroe de league of the heroes la comunidad me envía para que valores y sois un equipo apto para participar en la liga o si de lo contrario debería haceros desaparecer puedo echar un vistazo a la casa por supuesto lo que haga falta no te creo lárgate bueno porque no después de revisar el equipo y las instalaciones el héroe os ha concedido un bonus de moral durante 48 horas gracias a él tus jugadores van a recuperar la energía que pierden más rápidamente ok perfecto eso realmente me termina por agradar más por el hecho de que tenemos todavía dos días cinco horas para el partido y todavía tenemos mucho por analizar podemos aumentar nuestra táctica entrenamiento la moral podemos llevarla al siguiente nivel que eso realmente me agrada bastante no sé si mi personaje principal que soy yo podría de alguna manera hacer que pues no sé subir su nivel que estaría realmente fabuloso para mí ok hay que tratar de que la táctica sea lo mejor posible un nivel 5 de táctica nunca estaría nada mal verdad partidos partido igualado calendario estamos en día lunes el día miércoles al parecer teníamos partido y el día jueves madre mía en los partidos es un día sí un día no un día sí eso se me va a complicar un poquito evento de patrocinadores bueno eso podría hacer algo para ayudarnos quiero aumentar partido igualado bueno estamos aumentando ese sentido con un poquito más creo que el nivel 6 haría que fuera relativamente fácil para nosotros no tenemos todavía un día para descansar no deberíamos tener relativamente ningún problema no creo que yo había visto que alguien tenía una flechita como eléctrica como si fuera flash pero vamos a hacer que el partido suba por lo menos la táctica del nivel 8 y quiero que entrené un par de minutos porque eso sería fabuloso al parecer puedo seleccionar a mi personaje pero no puedo tener ninguna relación competiciones bueno al parecer la liga pro que es la última nuestra realmente el meta principal nos darán 320 mil euros si la llegamos a ganar en algún momento ranking bueno al parecer todos los rankings los cinco mejores top son chinos y los otros son coreanos verdad noticias ok amor de equipo paul se declara a sus compañeros del corrupt hat los adoro son mi familia estamos siempre juntos incluso sueño con ellos cuando estoy durmiendo madre mía alicia caballero saca pecho y más noticias que podrían ser relevantes competición ranking por equipos porque no y de momento nosotros nos encontramos en el top 71 que la verdad entrar entre el top 10 de área que estaremos estuviéramos en la mira de muchos patrocinadores que haría que generamos generamos generáramos una cantidad razonable de patrocinios y de dinero entrenamiento tendríamos que tener un entrenamiento por lo menos de nivel 5 o 6 para tratar de alcanzar los muy similares a ellos porque hasta donde yo sé el z de gaming es uno de los equipos que realmente son fuertes y también de los que nos quieren mandar a volar no a nuestro seguro de si eran ellos o fue contra ellos donde empezamos como que la pretemporada contra ellos verdad también lo de el hype estaría interesante la verdad voy a aumentar por lo menos al nivel 8 que estaría padrísimo y uy bueno me faltó un poquito ok 8 y ahora sí hype quiero que creen hype para poder generar un poquito más de dinero después de todo también el hype es importante desayuno más hay porque no lo bueno es que por ejemplo yo tengo mi despacho o a priori como un despacho pues puedo dormir ahí no que él viene bastante bien finanzas todavía no tengo problemas con el dinero mientras tanto no tengo que invadir impuestos ni nada por el estilo es porque eso ya haría que cualquier otra cosa fuera más terrible energía bueno lo de la energía y empezó a bajar partido fácil no en teoría debería ser un partido relativamente sencillo quiero aumentar por dos la el paso del tiempo mínimo hasta que pasen un par de horitas quiero que termine esto relativamente sencillo para nosotros genial hype del 7 que llegamos al 8 por favor dime que llegamos al hype del 8 y quiero que suban un poquito de moral evento de patrocinadores hoy temporada 1 jugar partido naturalmente deberían tenerlo relativamente sencillo al resolver partido y está muy molesta nuestra competidora pero no debería ser realmente muy complicado para nosotros esperemos que así suceda marcador 2-0 genial aunque nuestra model parece un poco estresada la verdad experiencia conseguida punto conseguida punto conseguido 4 de 5 consiguieron puntos que nos viene bien realmente y dinero conseguido bueno al hype conseguimos 8 puntos de hype que eso nos debería venir relativamente bien no si efectivamente 3794 euros más victoria que serían que serían 43 mil 252 euros y hasta donde estamos viendo la tabla de posesión pues no deberíamos tener todavía muchos problemas en verificar quiénes son los equipos mejores no en mientras entremos durante los primeros tres eso hará que clasifiquemos a la siguiente etapa no requiere bueno alica plata requiere nivel de fama local de ocho mil seguidores pero todavía quedan muchas cosas puntos de habilidad ya sé que tenemos puntos de habilidad uy ir al moral madre tarea completa porque no analizar rival el jugador lesionado y yuyuy epicondylitis su jugador se ha lesionado con él en el codo sufre epicondylitis y debería descansar durante dos días ok mala suerte en el primer partido de la liga se ha lesionado jugador estará de baja unos días debes buscar un sustituto cuanto antes porque el lesionado no va a estar en buenas condiciones para jugar el siguiente partido de liga ok nuestro jugador estará unos días de baja y deberemos buscar un sustituto antes del próximo partido en mercado de fichajes puedes buscar jugadores bien supongo que así es perfecto en esta pantalla puedes buscar jugadores e intentar ficharlos puedes negociar con jugadores de otros equipos si los fichas deberás pagar una cláusula de rescisión o con un jugadores libres cuando envías una solicitud para negociar un fichaje en unas horas el jugador venderla directamente a tu casa utiliza los filtros para buscar jugadores según su posición media o nacionalidad este es el filtro para buscar jugadores libres o en equipo ahora que no tienes mucho dinero mejor ir a por jugadores libres quitamos esto y necesitaría un top porque no edad 21 años 55 a este tipo antes de fichar un jugador debes tener en cuenta un par de cosas la edad que tiene y su potencial a partir de los 25 años un jugador ya puede pensar en retirarse y no tardará mucho en hacerlo el potencial te indica lo bueno que puede llegar a ser un jugador si juega con regularidad y gana experiencia aceptar esta es la edad del jugador potencial antes de negociar puedes descubrir su potencial por si realmente te interesa vamos a verlo ok potencial este es su potencial un jugador libre solamente puede tener un potencial de bronce plata mientras que los que juegan en otros equipos también pueden tener lo de oro al mejor de todos ok este jugador no tiene mucho potencial y no va a mejorar demasiado en un futuro bueno a continuar negociar fichaje me gustaría negociar previsión de media 60 ok puedo negociar su fichaje el jugador sabe que estás interesado en él en breve te comunicará si quiere empezar una negociación contigo o no ok bien por mí o bien por él vamos a ver que necesitamos subir punto vamos a hacer que tenga ataques espera un segundo que al parecer esta chica tiene solucionar hola no me gusta ser una rata chivata pero resulta que ok a ver otra vez no me gusta ser una rata chivata pero resulta que f h bueno tal cual en vez de entrenar se pasa el tiempo delante del ordenador viendo vídeos o lo que le da la gana esto no puede seguir así luego llegaremos al próximo partido y palmaremos uy puntos de curación bueno haré que corpora un costado invitar a pizza a mandarle al gimnasio bueno podría mandarte el gimnasio bueno a hablar pero te invitaremos a una pizza creo que a priori es más razonable para nosotros vamos un mit más ataque por qué no y nuestro capitán escudo esquivar bueno le daremos un poquito más de escudo después de todo no es como que tengamos muchas opciones al igual que nuestra jungla vamos a hacerle más ataque por lo menos un poquito bastante más sé que entre más jugadores dañados estén o qué edificio y continuar perfecto entre más tiempo estén pues digo entre menos jugadores existan de este lugar más se nos complica la situación la verdad para poder subir por ejemplo el análisis pero también otro punto es que yo había dejado pausado todo esto y eso me hace un tontísimo jugador lesionado hay un jugador lesionado quedan seis horas para el evento de patrocinador negociaciones abiertas está vinculado a casa para negociar jugador recuperado perfecto me agrada que esté en su máximo esplendor todos hasta el momento no averiguamos su táctica me faltaría averiguar su entrenamiento y también me faltaría un poco más de momento es un partido complicado a no ser que tengamos el evento de patrocinador que no me agradaría para nada la verdad ok táctica una táctica de nivel 6 por qué no me agradaría bastante consigue fichar un nuevo jugador para tu equipo o no de veras mi jugadora es top verdad por eso es que actualmente estoy tratando de conseguir un jugador top pero parece que está viniendo a casa para negociar bueno va a tardar un poco bastante creo yo para este tipo de negociaciones la verdad es preferiría que esto fuera relativamente más sencillo pero bueno ahora tocan un par de sesiones de fotos necesitamos asistir sí o sí para que nada se nos complique con los patrocinadores hype más de 100 seguidores ok 152 seguidores más que eso la verdad está perfecto relaciones con el patrocinador más 20 tu relación con el patrocinador es buena esto ayudará a que te ofrezca más dinero para la siguiente temporada que eso la verdad nos agradaría especialmente fabuloso hay jugadores que están accionados en la alineación hoy todavía no puedo quitarla de la alineación porque necesito que se recupere en su máximo esplendor y dormir la moral la tenemos hasta hasta tope ok alguien ha llamado ir a negociar ok tienes un tiempo limitado para negociar un fichaje el tiempo se agotará antes si el jugador considera la oferta ridícula hoy el jugador te muestra sus pretensiones para fichar por tu equipo esta es su propuesta ideal ok 5.000 cláusula de recención rol suplente porque no uy finalmente acepta tu propuesta rompe la negociación en cualquier momento aunque suplente bueno suplente porque no bueno titular no temporadas 2 puedo pedirle que sea una buena hagamos una oferta naturalmente es lo que me pide no es han bueno hola han uy ya no sé que vale voy a la hora de tu oferta acepto vuestra propuesta ya tengo ganas de empezar con el equipo ok bueno enhorabuena has fichado a un jugador con un nombre extraño última hora gt ficha a dap de caras nuevas en gt se confirma el fichaje de nuestro compañero un jugador de calidad contrastada que va a elevar el nivel del equipo muy bien ya has fichado a tu primer jugador ahora vamos a ponerlo en la alineación como titular ten en cuenta que los jugadores titulares son los únicos que viven en la casa y juegan los partidos los suplentes esperan su oportunidad en sus propios domicilios y no mejorarán si no los convocas para algún partido ok bien ya has fichado un jugador y demás no ok estos son los jugadores titulares del equipo solamente los titulares viven en la casa y ganan experiencia después de cada partido para sustituir el jugador lesionado supongo que lo tengo que arrastrar hasta acá verdad perfecto ya has sustituido un jugador además de decidir quiénes son los jugadores titulares y quiénes los ofrendes en la alineación también debes elegir el capitán la figura del capitán es importante en cualquier equipo ya que aporta un bonos extra al conjunto unos de experiencia habilidad e incrementa los xp o experiencia de habilidad después de los partidos porque titular fíjate en los roles de tus jugadores cada jugador tiene un rol designado por contrato si no cumples con los titulados en el contrato vuestra relación empeorará y podrán causarte problemas en cualquier momento el capitán elige el capitán del equipo con el botón correspondiente bueno titular bueno el que quiero que sea capitán es nuestro mit perfecto ya tenemos nuevo captar tener un buen capitán es de entrada al equipo durante el partido y también a que haya un buen ambiente en el grupo pero aumenta la belleza del talle del high aumenta la visión táctica bueno muchas cosas aunque el jungla podría ser más moral la levantarse los jugadores se levantan con más moral bueno eso también estaría perfecto pero de momento el mit es nuestro principal objetivo y también gracias por tu confianza solo quería agradecerte la confianza que has depositado en mí y te garantizo que me esforzare al máximo para no defraudarte de saludos buenos días control siempre es bueno que haya competencia en el equipo y seguro que el nuevo fichaje va a ayudarnos mucho pero que sepas que no se lo voy a poner nada fácil si quiere quitarme el puesto de titular así que más le vale que si ande con ojitos ok magic sí perfecto tareas completadas hay perfecto táctica un poquito más de táctica no debería tener ningún problema y un poquito de entrenamiento porque no la verdad entrenar o que entrenen ellos de alguna manera hace que esto resulte ser un poco mejor un entrenamiento de nivel 5 ahora que nuestro partido relativamente sea perfecto cuando luchemos bueno compitamos contra el equipo de ex a entrenamiento a nivel 5 no debería ponernos ningún inconveniente de momento bueno igual y nivel 6 haya que todo fuera mejor verdad uy dame un segundo que no acabaron un un nivel pero ahora hay comentario hay después de todo el hype también hace que tengamos ingresos pasivos o activos no estoy seguro ok ex a según yo ganaron su partido anterior pero deberíamos poder ganarles en estas circunstancias no resolver partido me gusta más resolver partidos de manera automática lo de jugar yo por mi cuenta no es como que lo mío mira decimos que día fuera el capitán y es el mvp del equipo la verdad es que eso lo hace realmente espectacular subimos de experiencia todos son prácticamente bronce a excepción de nuestro capitán maravilloso genial dinero conseguido bueno en el hype no podemos conseguir mucho dinero por el hecho de que pues no tenemos mucho hay pero hacemos lo que se puede hacemos lo que se puede la victoria nos dan según yo cuatro mil pavos bueno ahora nos dan seis mil que aún nos viene cada vez mejor perfecto resultados ex a perfecto de momento lz gaming le hemos ganado esto le hemos ganado pero quisiera ver la tabla de posición que al parecer eagles sport y mic vintage parecen ser los dos equipos más tops del momento aunque lituania caballars también no se queda hasta atrás en el último partido un héroe ha ganado una estrella como ves tus héroes también tienen unas habilidades y consiguen puntos de experiencia después de cada partido cuando un jugador tiene este icono significa que un héroe ha ganado un punto de habilidad pulsa en este cuadro para acceder a su ficha efectivamente feliz por ser titular efe no sé qué va de sobrado como que no voy a ser titular soy el mejor jugador del equipo no sabemos qué va a hacer el sí o tras estas declaraciones bueno no debería tener ningún problema desde el momento durante el partido que el jugador de tu equipo puede escoger hasta seis héroes distintos los héroes tienen las mismas cuatro habilidades que tus jugadores y sus habilidades se potencian o se reducen si quieres ver más detalles sobre las habilidades de un héroe pulsa en el botón de información para acceder a su ficha ok bonus de 20 entre más estrellas tengan o si no pasará tiene un 25% de probabilidad de que su torre no reciba daño del enemigo ok y más datos interesantes no pero cambiar datos no eso de cambiar datos no como se supone que yo le aumente las estrellas no estoy seguro hoy bueno los de entrenamiento hoy quiero que voy a analizar e ir a la moral bueno lo de la moral están hasta el tope y me gustaría subirle la estrellita o no tengo ni idea cómo se supone que suba a simplemente me da indicaciones de de a qué personaje le subieron la estrellita vale 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 cada vez entiendo más el ascenso parece viable porque estamos en el top 2 por bueno puntos ganados llevamos 6 puntos y parece que estamos en una buena sintonía realmente en estas circunstancias necesitas más más analizar rival bueno necesitamos analizar más al rival para poder ganar los siguientes partidos no táctica no es mucho pero el entrenamiento al parecer sí bueno ya tenemos lo suficiente como para saber lo que realmente necesita mi equipo para ganarle a este nuevo equipo de caos con esto igual y podemos posicionarnos en el primer lugar llámame loco pero yo considero que posiblemente así sea aunque estoy viendo que espera un segundo que tenemos en la alineación a magic y con 55 y lo podemos poner para que no deba tener ningún problema verdad ya una vez que regreso así tendremos mejores opciones también me gustaría contratar a una vez para que pudiéramos tener estadísticas por encima del 55 porque de momento tenemos 54 y tampoco es lo justo hoy creo que me flipé demasiado con la táctica y hay que entrenar un poquito la verdad también no es que vaya demasiado sobrado pero hay que entrenar lo justo y lo necesario la verdad no sé si más adelante perdamos por errores propios que no me agradaría el absoluto perder vamos a entrenar que todavía tienen nueve horas pero no hay problema y podría terminar con lo de la práctica también no estaría increíble que pudiéramos tener todo prácticamente perfecto bueno voy a subir la táctica al nivel 8 para que no tengamos ningún problema y subir el hype por lo menos un par de nivelitos que la verdad te digo el hype siempre nos viene bien por el hecho de que en vez de que seamos desconocidos tengamos cierta fama y eso nos ayude a más adelante la verdad mira una expectativa de victoria chupada bueno tampoco seamos tan flipantes la verdad liga bronce y chupado a resolver partido resolver partido debería estar chupado el logro desbloqueado mvp de 10 ok otro mp madre mía que lo arrasamos la experiencia conseguida genial punto conseguido perfecto nuestro mide cada vez aumenta sus habilidades al 110 por ciento la verdad y estoy feliz muy feliz por ellos porque hasta el momento no conocemos la derrota es que nosotros cuando nuestro equipo nació la la derrota ya había sido repartida por todos los equipos y a nosotros nos tocó sólo la victoria así que no somos sobrepotentes pero que somos realmente buenos mira solamente un equipo que es lituania cavaliers son el único equipo capaz de alcanzarnos para poder derribarnos de la cima de momento la verdad pero hoy el resumen de finanzas ingresos patrocinadores 42 mil 403 salarios de jugadores bueno balance total 56 mil que eso nos viene bastante bien tres ganados cero perdidos primera posición que se nos viene bien y el moral bueno más moral ya no ya no necesito más moral la verdad estoy tratando de analizar nuestro siguiente rival que es team female equipo de mujeres o algo así no estoy seguro de si realmente así es la traducción de equipo team y film es mujeres o es que no estoy seguro de mis traducciones realmente la verdad pero cualquier equipo no debería provocarnos ningún problema de aumento del ataque de aumento bueno no te puedo aumentar nada pero al mitzi ataque de 60 lo próximo que haré será aumentar entre esquivar o escudo para que no tengamos ningún inconveniente en los siguientes enfrentamientos la verdad ya tenemos nivel 2 de entrenador o algo así competiciones bueno también quisiera saber por ejemplo en la parte de equipo bueno final del día la moral está por no veas por dónde está la moral pero es el entrenador bueno jugadores madre mía nuestro capitán y está en la banca nuestro compañero muy bueno cláusula de rescisión años 2 bueno madre mía y que veo que la edad ya pesa la edad ya pesa vamos a cambiarlo para que vayan uno y uno y uno y uno y como él es más chico se adapte mejor y creo que me pasé flipando con lo de la táctica es partido fácil pero naturalmente me flipé bastante otro partido chupado claro que sí bien merecido que tenemos pero en hype prácticamente no aumentamos nada en el hype prácticamente no aumentamos nada a no ser que nos dé tiempo de aumentar bueno dos nivelitos no hay ningún problema otro partido chupado porque no hay otro partido resolver partido resolver partido otra victoria más que te digo mi equipo es el mejor de todos los equipos la verdad no hay ningún problema de momento y estamos alcanzando top stop se está realmente genial es dinero patrocinadores no se preocupen nosotros ascenderemos por lo menos a la de plata pero según entendí para ascender la plata necesitamos 8 mil seguidores así que vamos a necesitar más puntos y más victorias para generar dinero y demás bueno el primero que voy a hacer voy a analizar para todo esto y de la moral bueno lo de moral no me gusta felicidades has conseguido tu primer punto de experiencia como si o estos puntos te van a servir para desbloquear nuevas casas y mejoras importantes para tu equipo vamos a ello has conseguido tu primera así y pulsa aquí para ver las opciones que puedes desbloquear en cada casa ok aquí tienes toda la información detallada alquiler y demás ver casas bueno de aumento en la que tenemos es mil por semana mil euros por semana máximos de seguidores 50 mil empleados bueno empleados habitaciones y demás en las estrellas no vamos a ver las casas ver casas aquí tienes la información de todas las casas al final de cada temporada tendrás la opción de mudarte a una casa nueva pero antes deberás conseguir los puntos de sí o necesarios y el dinero de la mudanza cada nueva casa ofrece mejoras para tu equipo ok apartamento está la información de tu casa actual aquí puedes consultar la lista de elementos de tu casa actual y revisar las mejores que puedes conseguir si te mudas a una casa nueva para mudarte de casa debes tener el nivel de sí o requerido y el dinero necesario para la mudanza del dinero y si los puntos un poco más que aplicado ya he visto que la experiencia deseo que acumulas te permitirá progresar en el juego las victorias de tu equipo cumplir el objetivo de patrocinador ascender de división o conquistar campeonatos son factores importantes para ganar una buena cantidad de experiencia puedes entrar en tu ficha deseo para ver más detalles de la experiencia conseguida y tutorial como si o bueno hoy dame un segundo ascenso jugado jugados cuatro víctores cuatro derrotas cero porcentaje 100% genial la verdad es que estoy maravillado con eso os quiero me encanta este equipo te doy la enhorabuena por el grupo que es creado se ve que tienes hambre de victorias ganaréis el campeonato espero que sí la verdad tus fans están contentos con tu ambición y has conseguido 233 nuevos seguidores soy vuestro mayor fan sabéis quién es vuestro mayor fan no tengo ningún ninguna duda de que soy yo seguridad absoluta me saludaréis en un partido por supuesto que si has perdido hoy seguidores porque creen que esto es desconcentrar los jugadores madre mía esto a veces me flipé demasiado pensando que cualquier cosa podría resultar en algo positivo pero quizás no verdad ok permíteme bueno asistiré si necesito asistir porque quedar bien con los patrocinadores siempre es mejor en tu relación con el patrocinador es bueno esto ayudará a que te ofrezcan 100 más dinero seguidores y hype perfecto madre mía un poquito más y un poquito de táctica nunca viene nada mal y creo que puedo cambiar a esta chica otra vez porque voy un partido tú un partido él un partido tú un partido hola porfa envíame una camiseta del equipo quiero que sea la envidia de mi clase la camisa tiene un costo de 120 no enviar enviar camiseta porque no has perdido pero has ganado 233 seguidores claro perder dinero pero ganar fans de alguna manera resulta una táctica realmente favorecedora para nosotros me gustaría ver cómo va mi equipo ver cuánta edad tiene cada uno que al parecer aquí no me lo dice según yo había una forma a mira aquí edad 20 años todavía tiene futuro por delante quien de ustedes van a ver mi no sé cuántos años tiene me gustaría saber con 24 años bueno 24 años ella tiene 25 y nuestro top top 22 ok de momento hoy esto no quiero saber cuánto tiene este chico 25 necesitamos otro bot soporte necesitamos otro bot soporte y según yo este lado alguien con 20 años huy de ley podría ser alguien relativamente potencial huy 65 huy huy el negocio el fichaje el jugador sabe que estás interesado en él en breve se comunicará con nosotros perfecto vamos a entrenar entrenar un poquito también después de todo voy a tratar de generar otro fichaje para este puesto que es bot soporte porque la chica ya tiene 25 años y la que queremos fichar o el que queremos fichar tiene una edad de 20 años así que no debería provocarnos ningún daño a priori la verdad partido fácil partido chupado no no partido chupado no bueno pensaría que hoy jugar partido ok liga de bronce vamos a por ti resolver partido partido fácil 1 0 bueno fácil fácil no pero 2 1 nos ve bastante bien la verdad quizás es que nuestro top no fue el mejor top de los tops pero bueno vamos a tratar de que todo sea siempre lo mejor para nosotros pero siempre se puede complicar bastante verdad siguiente genial resultados 12 que tampoco es como que estemos perdiendo estamos en la top top si le ganamos al lituania nos pondríamos a seis puntos del segundo detrás de nosotros la verdad a ver dormimos un poco y ir a la moral uy hay que ir a negociar claro que sí sueldo pides todo esto suplente error el suplente bueno bueno más que suplente quisiera pedirte un titular e aceptar propuesta uy de acuerdo acepto tu propuesta bienvenido al equipo bueno hacer su propuesta verdad bueno en fin enhorabuena has fichado a nuestro competidor caras nuevas en el gt se confirma el fichaje un jugador de calidad contrastada que va a elevar el nivel del equipo madre mía eso que si nos viene especialmente bien habitación fuera de servicio una habitación fuera de servicio reduce la velocidad de la tasa en un 50 por ciento o no se ha roto una estación de casa de la zona de analizar rival con una estación rota sus jugadores realizarán la teoría con menor velocidad se ha roto la estación de analizar rivales y sus jugadores realizarán a la mitad de lo que antes no no me gusta eso a reparar ok bueno dame un segundo quiero que era a táctica y que reparen esto antes de reparar la estación rota fíjate también que aquí tienes todas las tan si es que se pueden mejorar hay un total de seis zonas que mejorar la velocidad de una de las tareas que realizan tus jugadores prueba mejorar una estación mejorar 100% dormitorios no ten en cuenta el precio de la mejora ahora sí cuando ron cuando se rompa una está ansia debe centrar en esta pantalla para reparar la recuerda que con una estancia rota tus jugadores realizará menor velocidad ok reparar bien porque eso nos viene bien reparado y en donde se supone que está todo lo demás bueno ya estoy aquí no te hace cuidado con mi fichaje seguro que conmigo el equipo mejorará mucho su rendimiento no hay nadie como yo por eso me has traído aquí jaja pronto empezaremos a ganar cosas importantes nos vemos quiero si quieres sustituir me he visto en las noticias que tu nuevo fichaje juega en la misma posición que yo qué pasa que quieres ponerme en el banquillo ya veremos quién se hace con el puesto titular adiós bueno lo que realmente quiero hija mía es que vaya tornándose o no por uno uno por uno tiene prácticamente los mismos puntajes pero ella es plata así que no debería huy el jugador se ha lesionado en el codo sufre escondite debería descansar durante dos días uy vale top perfecto mientras no tenga ningún problema en ese sentido voy a analizar al rival para verificar que todo vaya relativamente bien ok la táctica bueno ya está la táctica puntos de habilidad a cierto puntos de habilidad aumentamos el ataque a 60 aumentamos el de mí el esquivar al 50% y el de nuestro chico maravilla que no es un chico maravilla al 55 madre mía de momento estoy flipando realmente bastante bien estamos perfectos y girillos mejora una habitación mejora una habitación de tu casa con esta mejora a tus jugadores les eran las teorías correspondientes de forma más rápida ok hoy mejoras bueno una mejora no estaría nada mal precio bueno zona de entrenamiento zona del high zona de rival bueno mejoramos en un 10% zona de táctica y zona de entrenamiento porque no bueno la zona de táctica quiero mejora un poquito más y la de entrenamiento la de rival bueno ahí lo dejamos la moral sube un 10% más que bien que alegría táctica genial al nivel 9 y con que entrenen un poquito más haremos que esto sea relativamente sencillo pero bueno al parecer el tiempo se nos está empezando a acabar y para que esto no se haga más largo de lo que naturalmente ya suele ser lo iremos dejando por este lado así que si les pareció un buen juego por como a mí o les ha estado agrandando como hemos estado llevando este juego el desarrollo mejor dicho pues estaría padre que le dieran un maravilloso like y bueno sin más que decir les deseo un buen día tarde o noche y espero que los veamos en un próximo vídeo así que yo sigo trunks y los veo en la próxima adiós